cordial saludo a todos hoy vamos a ver el resumen de los accionistas de los principales emisores de la bolsa en colombia a diciembre del año 2020 vamos a entender cuáles son las compañías con más accionistas con menos accionistas cuáles fueron las que más accionistas lograron atraer en el año y en el último semestre es algo muy importante porque la cantidad de accionistas o de personas que lleguen a una acción a una especie ayuda a mejorar la liquidez y la formación de precios en la bolsa durante el año 2020 que hubo una alta volatilidad hay acciones que atrajeron gran número inversionistas otras no pero cada una tiene una razón y aquí vamos a explicar qué hicieron los inversionistas en colombia con las acciones bueno para continuar les recuerdo las redes sociales de este servidor andrés moreno jaramillo me pueden seguir en twitter andrés manía instagram andrés manía en youtube andrés manía y en link in facebook con andrés moreno jaramillo comparto en estas redes temas de educación financiera de bolsa de valores de planeación financiera para que por favor se inscriban y nos ayuden a compartir bueno primero que todo el ranking de accionistas de las principales especies de la bolsa de junio a diciembre se fueron algunos pequeños accionistas vemos que en una salida minoritaria cerca de tres mil personas se fueron de la bolsa no es muy grave la acción con mayor número de accionistas es ecopetrol con doscientos cincuenta y siete mil trescientos noventa socios perdió en el en el en el semestre mil seiscientos noventa y cuatro socios le sigue grupo aval ordinario y preferencial le sigue isa y como vemos empieza a marcarse muy dura la diferencia entre las seis primeras acciones que son ecopetrol grupador ordinaria pf aval isa preferencial van colombia tv y las siguientes de la vivienda para abajo tienen menos de 14 de 15 mil accionistas hasta casi preferencial se marcos que tiene tres mil y de ahí para abajo con concreto por debajo de dos mil realmente son compañías que es muy difícil que logren formar precios entonces por eso la liquidez de estas acciones a veces es muy limitada aquí se analizan 33 especies las las de mayor liquidez alta y media liquidez y que han tenido alguna emisión reciente de acciones por eso aparece carvajal empaques en general en el semestre las compañías que más aumentaron su sus accionistas de junio a diciembre fueron grupo sura ordinaria nutresa preferencial grupo sura mineros y grupo bolívar en número de personas sin embargo en porcentaje llama la atención que es grupo bolívar bbc y mineros las que más aumentaron seguidas obviamente por canacol y por grupo sura aquí está perfectamente marcado ahí se enfocaron los inversionistas en el segundo semestre del año quiénes son los que se fueron se fueron en ecopetrol se fueron en aval por toma utilidades se fueron en bancolombia seguramente toma utilidades de diciembre se fueron en cemex obviamente por por la opa también vemos en isa se fueron 318 accionistas también tomó utilidades porque llegó a máximos entonces como se dan cuenta en la medida que una especie tiene menos accionista tienden a ser de media liquidez aquí grupo aval es de es de la segunda que tiene más accionistas y es de media es porque fue una emisión que hicieron en el año 99 imagínense hace 22 años y fue en papel entonces muchos dos accionistas realmente no aparecen están muertos te ve lo mismo fue en el año 2004 la mayoría de accionistas que quedan de hace 17 años tienen muy poquitas acciones bogotá no ha hecho emisiones de acciones digamos grandes al público pero la la mayoría son compañías de alta liquidez digamos tener más de 5000 accionistas te ayuda bastante a eso ya siguiendo vemos el top de los 27 emisores con más accionistas número 1 ecopetrol 259 mil 57 mil socios es el 49.5 por ciento del total casi que la mitad de la bolsa son solamente ecopetrol le sigue grupo aval ordinario y preferencial tienen 64 mil socios recordemos que cuando estamos hablando mal de grupo aval no estamos hablando mal solamente los dueños sino también de 64 mil personas que son como ustedes y como yo y cientos de miles de empleados van colombia 32 mil accionistas isa 24 mil 951 accionistas etb 22 mil 18 accionistas y ya de ahí para abajo empieza el ranking entre los de los que tienen entre 10 mil y 15 mil accionistas que son el gea más que todo bogotá y da vivienda y ya de ahí para abajo sobre todo los que tienen entre 10 mil y 5 mil empieza a dificultarse la liquidez de con concreto para abajo como les he dicho debajo de 2 mil accionistas de es muy difícil que una compañía tenga una importante liquidez en la bolsa ojalá todas estas acciones cada vez tengan más más inversionistas se forman mejor los precios en total a diciembre 2019 entre los principales y los emisores digamos con los que se puede contar accionistas son 519 mil 650 personas invirtiendo en el mercado accionario aquí vemos por grupos ecopetrol tiene 257 mil es el 49 por ciento gea ya superó a sarmiento angulo tiene 86 mil socios las compañías de sarmiento angulo que son grupaval bogotá corficol y promigas tienen 83 mil socios sector público tiene 52 mil que son isa de tv y grupo energía bogotá principalmente y otros tienen 49 40 mil accionistas pero como nos damos cuenta casi que el 93 por ciento de los accionistas en la bolsa están en ecopetrol sector público con grupo energía bogotá isa de tv sarmiento angulo y gea aquí están los 46 ya no son 46 46 emisores con menor liquidez hay cinco especies que no se puede saber cuántos tienen que son las preferenciales villas especiales todos modos aquí está el emisor pf villas con 2 mil 435 uno dirá no pero mira andrés paz del río debe ser muy líquida 408 mil accionistas o vva con 64 mil o fabricato con 44 mil no la mayoría de estos socios están desaparecidos están muertos que pensaría que ni siquiera el 1 o 2 por ciento están con vida por eso son acciones sin liquidez cartón por ejemplo hizo una opa y hay dos mil personas que no aparecen si sean estos a cortejer hizo una opa y hay 25 mil personas que no aparecen paz del río hizo hace 13 años una opa y hubo 400 mil personas que no aparecieron que son acciones que no puedes tú contar bbva hizo una opa hace 20 años y de esas acciones pues esos accionistas no las tenían en papel no existen son compañías que miren que no se pueden formar precios una compañía con 20 30 60 70 accionistas como hace para formar precios como hace para que un inversionista pueda entrar realmente no es necesariamente culpa de la bolsa pero sí ojalá estos emisores entren más duro al mercado bursátil con capitalización con emisión de acciones para que sean mucho más atractivos entonces son compañías que si bien tienen algunos accionistas están sobre el papel porque realmente es imposible contarlos porque es la mayoría están muertos acá seguimos algo muy interesante cuáles fueron las compañías que más accionistas ganaron el año 2020 el premio se lo gana grupo bolívar grupo bolívar porcentualmente aumentó sus accionistas en 69 por ciento bravo por grupo bolívar 356 nuevos socios seguido por preferencial corfi colombiana aumentó de 867 a 1225 muy bien es el 41 por ciento de su vida estuvo corrigiendo en el último semestre la verdad es que eran 1500 pero pues la entrada que tuvo en el colcap el año pasado ayudó a que llegaran nuevos accionistas y por eso es una acción mucho más líquida de lo que era antes muy bien sigue también con gran aumento de accionistas bbc y terpel interesante de las compañías pues realmente que vale la pena invertir y grupo sur y grupo arcos en porcentaje en número de personas los que más accionistas trajeron este año fueron pf aval preferencial van colombia grupo arcos y grupo sur en número de personas ahí fueron donde llegaron los inversionistas me parece que es muy acertado esas cuatro apuestas que se hicieron en especial en las compañías del gea son compañías subvaloradas y pues obviamente también grupo aval entonces las ganadoras por porcentualmente están acá y en aquí en azul les marqué las ganadoras en número de accionistas quienes fueron las compañías que no no gustaron mucho entre los inversionistas o que prefirieron vender en por en porcentaje está obviamente el 50 por ciento en clh la mitad de los accionistas vendieron por la opa obviamente grupo energía bogotá cayeron un 10 por ciento los accionistas la razón es que esta compañía llegó a máximos históricos y las personas prefirieron vender pf carvajal siguen los accionistas después de una opa de hace tres años siguen digamos vendiendo y ya es una compañía pues que casi que perdería toda liquidez enca está ahorita con el mínimo número de socios es lógico también es una compañía sin liquidez y ante la subida de precio mucho accionista atrapado aprovechó y vendió y el número de personas la que más perdió fue ecopetrol pues ecopetrol tiene 257 mil socios pues son muchas personas que en cualquier momento salen y venden y el pulso normalmente lo ganan los vendedores clh pues casi mil personas se fueron grupo energía bogotá 638 accionistas que es bastante eso puede afectar la liquidez de la acción e iza con 503 socios en el año precisamente por los máximos que tuvo muchas personas tomaron utilidades finalmente en el año llegaron 5 mil 986 personas pasamos de ser 513 mil a 519 mil una subida del 1.2 por ciento que fue es muy bueno ya les voy a mostrar por qué la bolsa venía cayendo de accionistas miren veníamos hemos perdido desde el 2011 hasta junio hasta diciembre 2020 501 mil accionistas casi el 49 por ciento lo que había hace nueve años pero ya se frenó esa tendencia parece que la bolsa logró tener un piso y toda esta caída que hubo en los mercados y cobit logró eso afortunadamente logramos frenar esa salida sin embargo el freno fue muy fuerte en el primer semestre del año pero el segundo semestre si salieron nuevos accionistas es importante que lleguen nuevos emisores que lleguen más jugadores al mercado para que la bolsa mejore su liquidez aquí vemos el resumen de todo desde el año 99 cómo vino subiendo el número de accionistas y cómo finalmente viene bajando y frenó frenó temporalmente vamos a ver si bien una opa de isa si si el competidor sube precio de pronto algunos accionistas venderán pero en la medida esto sube cuando llegan emisiones y nuevas especies la oferta de acciones trae nuevos inversionistas al mercado increíblemente entonces bueno pareciera que llegamos a un piso esperemos que en este primer semestre del año no se vaya la gente en estampida aquí vemos lo que viene pasando con los minoritarios todos los años salían el 7 el 8 por ciento el 9 el 10 desde el 2016 al 2018 se iban de a 70 mil personas cada año y bueno aquí logramos por fin por primera vez desde el año 2012 revertir la tendencia llegaron 5 mil personas con un aumento tímido el 1.9 por ciento pero muy bien ya veníamos desde el 2019 disminuyendo esa tendencia de salida que pasará en el 2021 no se sabe depende de las emisiones nuevas si no hay emisiones nuevas esto vuelve y cae es una realidad si los precios se disparan esto vuelve y cae porque la gente toma utilidades y se va entonces es interesante que esa tendencia empiece a crecer de nuevo aquí está la salida de accionistas minoritarios de copetrol que ayuda mucho a explicar la anterior gráfica porque copetrol pues es el que más pesa no se alcanzó a volver positivo el pulso de vendedores y compradores lo ganaron los vendedores pero miren apenas se fueron 3 mil 472 personas en el año eso qué quiere decir que pues muy bien ya digamos la gente empezó a comprar acciones de copetrol otra vez siempre hay personas vendiendo recordemos que tiene pues 257 mil accionistas pero es importante que ya haya sido menor la disminución la gente dejó de salirse masivamente la petrolera o si se están saliendo pues también llegaron nuevos inversionistas aquí está el ranking de las 26 principales especies de la bolsa en colombia diciembre 2020 no sale copetrol porque me rompe la gráfica pero si aparece grupo al pf aval y cómo están los accionistas entendamos que en promedio sin ecopetrol cada uno tiene 8 mil socios es como el promedio como por acá pero hay que tener en cuenta que realmente necesitamos más inversionistas en el mercado accionario bueno esta es una pequeña charla de educación financiera y entender cómo se forman los precios en la bolsa y quiénes son los inversionistas por lo menos en número detrás de cada una de las especies si te ha gustado esta información por favor compártelo y aquí están las redes sociales para los que quieran seguir los contenidos que normalmente estoy actualizando que tengan un lindo día